La diferencia entre la edad de una madre y la de su hija es 24 años. Vamos a resolver el problema que se trata de calcular la edad actual de la madre y de la hija, sabiendo que hace 10 años la edad de la madre era el quíntuplo de la edad de la hija. Este problema vamos a resolverlo, saber la edad actual de cada una, mediante un poco de álgebra. Entonces, vamos a llamar M a la edad de la madre, edad actual de la madre, la actual. Y podemos escribir que... Bueno, podemos poner H a la edad actual de la hija. Entonces, vemos aquí que la diferencia entre la edad de una madre y la de su hija es de 24 años. Y hace 10 años... Eso quiere decir, fijaros, que M, la edad de la madre, es la edad de la hija más 24 años, lógicamente, ¿no? Bueno, pues dice aquí también que hace 10 años la edad de la madre, es decir, M menos 10, era 5 veces el quíntuplo de la edad de la hija. Pero claro, la hija tenía también 10 años menos. Entonces, daros cuenta de que si M es H más 24, donde esté la M en esta ecuación, vamos a poner lo que representa en relación a la edad de su hija, H más 24. Y nos quedará una ecuación en H, que es la edad de la hija. H, 24 menos 10 es 14. 5 por H es 5H y 5 por 10 es menos 50. Pasamos las H al segundo miembro y los términos independientes al primero. Esto nos da 64 y esto nos da 4 veces H. Dividiendo entre 4, podemos despejar H. Nos queda aquí H es 64 partido por 4, es 32 partido por 2, es 16 años. La edad actual de la hija es 16 años. Y, por tanto, la edad actual de la madre, M, es 16 más 24. Que son 4 y 6, 10, 2 y una 3 y una 4, 40 años. Podéis comprobar que se cumplen las condiciones del enunciado. Hasta la próxima.